Ya voy a estar con Gerardo que me llama en estudio, balón al área Allá la quiere bajar Damiani para pivotear Atención, 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 rebotó la pelota al disparo Al arco de Damiani La van sacando, cuidado para Jonathan Rodríguez Al arco, gol, 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 gol 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 Nacional, Nacional, Nacional Jonathan Rodríguez Gol Gol de Nacional Jonathan Rodríguez Gol a los 22 minutos Dos y medio de juego de este primer tiempo. Hace un ratito le decía a Pablo. Hace un ratito le decía a Oscar. Ni fu ni fa. Nacional llega. Pablo hablaba de partido aburrido. Y Jonathan Rodríguez tiene esto. Estas son las cosas que al Jono de Nacional lo hacen ser titular. De repente no la pasa tan bien, pero deja todo marcando y quitando la mitad de la cancha. Pero cuando tiene un remate frontal al arco, castiga, castiga. Latigazo, tricolor, gana uno a cero. Uno para Nacional, cero para Plaza Colonia. Jonathan Rodríguez, el autor de Colón. Colazo de Colón. Les mojamos la oreja. No estaban haciendo casi nada. Pero la jugada que termina en una salida de costado allá en la Atilio. Tuvo un lujito de esa bala fantástico. Metió caño, tocó de primera, triangularon. La pelota terminó afuera. Y en la salida, en el rebote, Jonathan Rodríguez hizo lo que casi nunca hace. Bien, le pega mucho, pero desviado. Hoy tuvo una precisión genial. Real, apretó la pelota, la tiró rasante contra el piso y además pegadita al palo derecho. Golazo de Jonathan Rodríguez. Y como si fuera poco para todo lo que hizo en la jugada previa Zavala, con toque de distinción, poniéndole magia. Pero aparte destrabando una zona de la defensa de Plaza Colonia que estaba brava en algunos momentos para que Nacional lo pudiera hacer. Cuando viene la pelota al área, cuando se entrevera, cuando se ensucia, es el propio Zavala que con mucha claridad conceptual le deja la pelota atrás, se la saca, le dice tomá, pegale, animate, tenete confianza. Es uno de tus fuertes. Hablo de Jonathan Rodríguez. Que la agarró divina, la puso contra el palo y cuando se veía venir el gol, pero el gol no llegaba, Nacional lo abre. Está ganando Nacional por 1 a 0. Hay que ver qué pasa a la práctica. La tiene por izquierda otra vez el queja, Cristian Almeida para el pibito. Tiago Elguera, Tiago Elguera. Elguera para Noguera, Noguera atrás para el chino. Sergio Rollet con la pelota. Rollet que le pega largo, cruza la mitad de la cancha al balón. La querida Zavala resta de cabeza en el fondo. Allá aparece el número 32, Nicolás Olivera que refuerza la saga. Cambió de sistema además en el conjunto coloniense. Sí, Pablo, para porque la perdió plaza. La tiene Lozano al arco. Gol, 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 gol. Gol. Nacional, 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 Lozano. Gol. De Nacional Leandro Lozano a los tres minutos de fuego del segundo tiempo. Cuando yo le decía que lo puso Nicolás Olivera en el fondo. Bueno, cambios tácticos hizo Adrián Forrández para reforzar la zona baja de Plaza Colonia. Mire lo que pasa. La dejó mala. Olivera, corta. Ahí estaba Leandro Lozano que remató. Ligó con el rebote. Hay que decirlo todo. Ligó en el trayectoria de la pelota hacia el arco. Rebotó y se le mete en el pórtico de la Don Portia. Al portero Joaquín Silva pone el segundo Nacional. A los tres minutos de juego del segundo tiempo. Dos para Nacional, cero para Plaza Colonia. Leandro Lozano, el autor del gol tricolor. Colazo de Cololó. Y son esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Que tiene este deporte maravilloso. Cuando queríamos ver que empezaba a implementar Plaza para tratar de encontrar una fórmula diferente. Nos encontramos con el segundo de Nacional. Otra vez con la virtud de pegarle de media distancia. Otra vez con participación de esa bala en el intento armado de la jugada. Controla de derecha. Casi no mira al arco Lozano. Le pega con esa misma pierna. Se desvía en el camino. Eso fue letal para el arquero. Y el bolso, ahora sí, de arranque, liquida el partido. Una de cal y una de arena. ¿Por qué? Porque no le pega bien Lozano. Pero el rebote embogado termina mandando la pelota al fondo del arco. En un momento en el que el equipo tricolor iba contra una línea de cinco. Flamante, nuevita, recién estrenada con la entrada de Oliveira. Sentía la necesidad de reforzar la defensa a Plaza Colonia. Y un remate y un rebote le hacen tomar, le hacen absorber el segundo gol. Bien Lozano en probar. La fortuna le terminó dando la pelota adentro del gol. Fútbol por Carver. Sí, quizás un toque en el pie derecho por parte de Matías Bogado. ¿Qué ves, Oscar? Dale. Para mí es penal, para mí es penal, claro. Bueno, a ver qué dice el árbitro. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué decisión va a tomar el juez penal? Penal porque la que a sobrebajo el brazo me quedé mirando el monitor. Y como va de tiempo veo bajo. Y lo veo Martínez que camina rumbo al arco para patear el penal. Pablo. Sí, el tema es que todos nos quedamos con la sensación de un posible penal a Damiani. Y el VAR terminó descubriendo el toque abajo después que jopeó la pelota. Después que metió el sombrerito para pasársela a Damiani. Federico Martínez. Ahí le dieron abajo. Y ese es el penal que cobra precisamente VAR mediante el árbitro Matonte. En el VAR está Matías de Armas y Pablo Jiménez que lo llamaron y le dijeron Mirala, Mirala. Hay penal, le va a pegar Martínez Leo. Naranjales Guarino, la marca del Citrus. Nueva etapa comercial en la UAM. Naranjales Guarino, nuestra naturaleza. Hice calidad. Cambio en plaza, vamos a Informa. Informa, Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Cuarta variante, en plaza Colonia se retiró el 5. Agustín Pérez se ingresó con la 15. Bien, el flaco a la cancha. Penal para Nacional cuando tenemos 17 y medio de este segundo tiempo. Toma carrera Federico Martínez. Cuatro, cinco pasos para Martínez. Bajo los tres palos está Joaquín Silva, el arquero de Plaza Colonia. Somos fútbol por el Carven, Carven Deportiva. Nacional por el tercero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Martínez. Gol, 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 gol. Gol. Nacional, nacional, nacional. Federico Martínez. Gol, 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 gol. De nacional, señores, a los 18 minutos de este segundo tiempo. El remate de Federico Martínez al poste derecho. El arquero que es lungo, que es largo. Se estiró Silva con brazo derecho, pero no llegó. Esquinaba la pelotita. Al arco del aporte En la noche tricolor Que gana 3 a 0 3 para Nacional 0 para Plaza Colonia En Carve Deportivo Al gol Lo hizo Federico Martínez Golazo de Cololó Para poner una distancia Ya imposible En el partido Creo que el 2 a 0 Ya era una distancia imposible Este 3 a 0 Lo único que hace Es cerrar la noche Con la tranquilidad Para todos Que lo que ocurra De aquí para adelante Simplemente Será un transcurrir Del partido Por su carril Absolutamente normal Absolutamente natural Un penal O dos penales en uno Porque Hay dos jugadores en el área Y los dos reciben golpes Parece que sancionó La de Damiani Pero la realidad Es que el árbitro Muy cerquita Tuvo que esperar Que el barlo llamara Gana Nacional 3 a 0 De forma Totalmente natural Nacional termina Aceptando la invitación Que le propuso El mismo partido Invitarlo A tomar confianza Invitarlo A generar un resultado amplio Invitarlo A liquidar el partido Invitarlo A llenarse De la confianza Que le ha faltado En los últimos encuentros Llenarse De eso De ese factor De ese rubro Tan importante Tan importante del fútbol Que es el anímico Que le da la chance De poder potenciarse De cara al futuro Nacional gana Ya sabe que lo hace Que va a sumar De a tres Que se va a poner A dos de Peñarol Y que si tiene ganas Puede hacer un par de goles más Fútbol Por Carve Y va por más El remate De Martín Va Nacional Por el cuarto Almeida Al toque al medio En contra En contra Gol 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 Le pegó Ramírez Gol Nacional 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 Ramiro lo festeja Gol De Nacional Señor Para mi en contra Ramírez se lo atribuye Dice Mío A los 41 minutos Con 20 De este segundo tiempo La pelota contra el área Quiero ver la repetición Creo que es en contra De Nico Oliveira Creo que es en contra De Nico Oliveira Pero cae el cuarto Con el molde En el parque nacional Como en los últimos partidos Cuatro para Nacional Cero para Plaza Colonia Para mí Oliveira en contra Golazo De Cololo En un partido Totalmente liquidado Ya Lo que estaban pensando En los equipos Eran que termine Porque los entrenadores Incluso Los cambios que ponían Ya no eran Para seguir buscando diferencia O para reducir la misma Era una jugada Algo aislada Lo ponen a correr Almeida Que pica muy bien Que controla el balón Que levanta la cabeza Que mete el centro El colo llega a tocarla Pero después todo lo que sucede Es que termina siendo Como lo relató Gaby Termina siendo en contra De Oliveira La situación Lo importante Es que llegó el cuarto Para que Nacional Consiga un resultado De esos que da confianza Cuando quedan Cuando quedan tres minutos Cuatro Para el final del partido Nacional encuentra Una contra Encuentra espacio Encuentra tiempo Tiene la pelota Y mete Cinco jugadores Adentro del área rival Ahí está Gol Pata blanca Pata blanca Pata blanca ¿Quién fue? María Gol De Plaza Colonia Señores Por derecha El juego Cuando Pablo decía Y yo veía lo mismo De Matonte Hacia el cuarto árbitro ¿Cuánto adicionaba? ¿Cuándo había que jugarse? Después de este ratito Y la confusión Del VAR No VAR Aparece el gol De Plaza Colonia Creo que es Finalmente Alex Bruno El brasileño De Recife Que pone el descuento Aparece el gol De Plaza Gana Nacional 4 a 1 En el parque Golazo De Cololo Bueno Tenía que aparecer La situación Fuera de contexto En el partido Quizá Una de las pocas pelotas Si no la única Que va Al arco De Rochette Es esta Para que En un estaticismo Absoluto En un quietismo Total Del fondo de Nacional Que se quedaba Como todo el equipo Esperando que terminara el partido Vio como Tres hombres Que quisieron Tener un poquito De acción En Plaza Le complicaron La vida Y la pelota Se terminó Metiendo Ahí abajo En el rincón Descontó Plaza Anécdota Algunos le dicen El gol de la honra Yo en este caso Digo simplemente El gol del descuento Y la cosa Y la cosa que tiene el fútbol Perde hacer un gol A favor Pasó a hacer un gol En contra Lo que tiene el destino Lo que muchas veces Les pasa a los jugadores Era un resultado Que nada va a cambiar Y en donde Nacional Se queda Recontra Merecidamente Con el triunfo Fútbol Por Carve Bueno